hola gente estamos acá vamos a estar reaccionando que a visa rap music session 34 bueno gente yo hace poco subí ahí un vídeo recopilatorio de los 50 temas al rap que más escucho desde visa rap sólo puse dos el de saramay y el de salredo que son los que más escuchaban este 2020 vamos a ver si le queda se vuelve parte de eso para ayudar a fin de año ponerlo en un top 100 de mi tema más escuchado en este 2020 así que bueno vamos a ver qué locura se van a sacar ya saben porque se sacó se saca alto flow como el de ayer me llamó mi ex para qué entrada amigo muy bueno vamos a ver qué onda de una y si no se y hace para una gran entonación me cantó me cantó voy la puta madre muy bueno no sé mucho el mambo de que a escuchar que a solamente que me ha escuchado de él el último que sacó de ayer me llamó mi ex que un temazo porque me encanta su flow pero no sé si sus temas se basan en el amor y desamor pero está bueno o sea me está gustando me gusta su estilo no lo conozco mucho solo sé que tiene tremendo flow pues lo he escuchado también un par de veces más como loca y todo eso es muy lento este ritmo no sé estoy acostumbrado al de ayer me llamó mi ex y era todo rapidito está sinométrica o sea me extraña que usen la complejidad de las métricas en temas así está bueno mira a él que cantó shiroky o foco en duki no recién nos encuentra que tema más viejo amigo un tema y más o guau como le escuché en su día ese tema a diferencia de mucho está variando demasiado el flow o sea que sea cantado entonado varía está muy bueno creo que está diciendo mucho más de lo que dice la lírica anterior o sea no es que lo compare diciendo con uno mejor que otro lo comparo simplemente porque yo no conozco de que a me mostraría decir más o menos cuál es mi expectativa mis primeras impresiones por decir entre comillas de su música y con el tema anterior con el tema ahora que todos me están gustando no el otro me gustó lo escuché mucho y este que recién estoy conociendo me identifica esa frase en una banda yo hay un tema que no saqué, que lo escribí cuando me rompieron el corazón está grabado y todo, pero no lo saqué solo lo escucharon mis amigos el tema y digo algo así como yo me equivoqué, pero también te equivocaste solo que no lo asumiste es muy real esa frase pero aunque no sé si se referirá a ese sentido que me pasó pero sea de la voz es que me acabo, pero yo hace un mil horror y tú no o sea, pero tal, lo dijo más o menos el mambo y yo te acaso hasta duras, tendrían que poder educar tendrían mi poder que te para siempre guardarte de mi mente no eres permanentos y vien cómo llaman de otra woman, woman, woman time yeah ni yo escribiendo tu cara, las amas, las amas y la margen es otra vez es una persona Amigos está ido este estribillo, cada vez que lo estoy escuchando me está gustando mucho más Y viste que le está metiendo ese efecto de como que se está cayendo todo, se está arrombando Creo que ese efecto me vas a acordar el que hizo Missile Trap con el Peke Se desarma el estudio guacho, se desarma, la rompe toda el Kea Que temazo amigo, que temazo Carpadísimo este tema, bazón de Visa, creo que de Visa hace todas las bases, más allá de las producciones ¿Por qué los perros ladran tanto? Bueno, la cosa es que me gustó mucho, desde la base hasta el flow ¿Qué les digo? Rompió todo, ¿la rompió? ¿Qué va? Temazo Esta fue mi reacción gente, espero que hayan disfrutado, se pueden dejar un like ahí, suscribirse si no lo están Yo ahora en un rato voy a hacer directo en Twitch, reaccionando temas más de rap que de trap O sea, porque escucho mucho Boombap, así que si te gusta el rap más allá del trap Pásate a Twitch, ahí lo dejo en la descripción También tengo un tema ahí si querés escuchar que es Boombap Y recuerda, si estás acá es porque el rap nos unió No, si estás acá es porque Kea nos unió Yeah